¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana. De nuevo, este jueves nos reunimos en nuestro plató de Telearacena para hablar de un tema de actualidad y en esta ocasión, qué mejor que hablar de la salud y en eso Aracena tiene larga experiencia y precisamente en lo que hoy vamos a tratar aquí, que es la participación ciudadana. Aracena lleva ya rodando varios años, 16 años, nada más y nada menos, con el Plan Local de Acción en Salud y nuestra ciudadanía es ampliamente implicada en lo que a salud se refiere. Vamos a tratar un tema que nos trae directamente en nuestra área sanitaria de salud, en la área de gestión sanitaria del norte de Huelva y para ello contamos con dos de las personas que lideran este proyecto y estas jornadas de salud y participación ciudadana que recibiremos en nuestro municipio, pues muy contentos y muy alegres de que lleguen aquí la semana que viene, el próximo jueves 13 de noviembre en el Teatro Sierra de Aracena. Miércoles. Perdón, miércoles, miércoles. Menos mal que tengo a Antonio aquí, que rápidamente me apunta. Antonio, precisamente tú eres el coordinador de esta jornada, Antonio Poyato Salamanca, técnico de salud de este área, ya te tuvimos el año pasado también por aquí y recordábamos algo, Antonio, antes de empezar y es que el año pasado se celebraron estas jornadas en Valverde y hablamos, oye, pues las próximas tienen que ser en Aracena. Eres cumplidor, ¿eh? Ahí es. Bueno, la verdad que agradecemos profundamente al Ayuntamiento de Aracena por sumarse a esta iniciativa y dado que tiene un plan local de salud que es pionero en Andalucía y es el más veterano de nuestra tierra, pues la verdad que teníamos que venir a Aracena. Entonces, pues estamos encantados de ofrecer esta propuesta que creo que es muy interesante. Bueno, pues lo prometido es deuda y aquí están. Aquí están estas jornadas de salud de las que nos va a hablar también la subdirectora médica de la gestión sanitaria del norte de Huelva, María José Pozas Escobar. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de acercarnos a la población que tanto merece esta participación. No te conocíamos, María José. No me conocíais a nivel de los medios de comunicación. Yo hago mi trabajo ahora, soy médico de familia y bueno, pues estoy en el trabajo de la gestión desde hace ahora casi tres años y intento acercar lo que es la salud a la comunidad porque nuestra especialidad también es muy bonita y como bien te dije antes, somos médicos de familia y comunitarios. Entonces, es muy importante que la gente participe y sea el principal, digamos, motor de su propia salud y por eso acercamos a la población esta y nuestra salud. María José, hablábamos antes de sentarnos aquí en la pre-entrevista precisamente de ese apellido que tiene el médico de familia, ese segundo apellido que es comunitario. Nosotros conocemos a los médicos de familia como nuestros médicos de referencia, esa primera persona a la que acudimos cuando tenemos un problema de salud, pero no conocemos a los médicos comunitarios con lo importante que son y lo interesante que es dirigirse a la comunidad como un colectivo que puede mejorar mucho en salud a la población. Nosotros queremos tratar al ser humano como un ente biopsicosocial y tenemos que tratarlo en esas tres facetas, en esos tres aspectos. Entonces, pues nada más importante que también trabajar en la salud comunitaria. Y bueno, eres una gran desconocida, pero para fomentar la salud, para llegar a una calidad en la salud, pues tenemos que promoverla a nivel de comunidad en la prevención y en la promoción para llegar a unos niveles de calidad de aquí a unos años. No podemos tener lo que hablábamos antes de una actuación meramente asistencial, sino una actividad preventiva encaminada a una salud comunitaria, porque somos biopsicosociales, no seres humanos. Tenemos que construir ciudades comunitarias y pueblos saludables. Sí. O sea, esa es la clave y la base. Hay que trabajar desde lo individual también, pero siempre pensando en lo colectivo. En lo colectivo. Si nuestros pueblos son saludables, pues nuestras vidas particulares podrán serlo también, mejorarán. Mejorarán. Ese es el enfoque que tiene esta jornada, y un poco la importancia, lo que se pone en valor. Y enraiza mucho, Antonio, con los planes locales de salud, que tanto estáis peleando desde este área de gestión para que, de alguna manera, se impongan o se pongan en marcha en todos los municipios, si es posible, de nuestra zona. Sí, la verdad es que los planes locales de salud son una referencia en aquellos municipios que se han sumado a la propuesta, que la iniciativa siempre tiene que partir del ayuntamiento, de la localidad, dirigirse a la delegación de salud, y rápidamente nosotros, como área sanitaria, nos sumamos al proyecto y ayudamos, contribuimos, nos relacionamos con el ayuntamiento, técnicos del ayuntamiento y técnicos nuestros, evidentemente, ¿no? Se conforma un grupo motor, que se llama, y a empezar a andar. Un grupo motor que está pilotado por la propia ciudadanía, ¿no? Sí, vamos, el grupo motor, donde participan asociaciones, centros educativos, técnicos del ayuntamiento, y el presidente del plan local es el propio alcalde o alcaldesa de la localidad. El compromiso es de la población. El compromiso es de la población, y la verdad es que en aquellos municipios donde está ya instaurado, léase Aracena, la verdad es que funciona muy bien, se realizan muchas actividades, y eso, evidentemente, tiene después una repercusión en la mejora de la salud del ciudadano, o sea, que repercute directamente. Está presente de una forma además transversal, normalmente, o sea, que a veces, aunque solo nos fijamos en las actividades tangibles, digamos, pero hay más detrás, ¿no? O sea, se trabaja de una manera muy sutil, y eso va calando, ¿no? ¿Tú has visto esa evolución en Aracena? Seguro que sí, Antonio, como profesional. Es que Aracena es una referencia, o sea, cuando nos reunimos a nivel andaluz, siempre sale Aracena, porque es que la verdad es que es un centro que brilla, ¿no? Y es muy llamativo que otros municipios busquen siempre esta referencia de Aracena, ¿no? Y este modelo a seguir, ¿no? La verdad es que tiene mucha trascendencia, y después la participación ciudadana, que es en plan, ¿no? Porque es que los centros educativos, estando presentes, asociaciones, evidentemente, eso redunda en un beneficio. O sea, que la verdad es que es digno de alabanza este municipio, y todavía se puede mejorar mucho, ¿eh? Todavía se puede caminar y se puede sembrar más. Bueno, en salud nunca descansamos. En ello estamos, ¿no? Hablamos antes de eso, de la invisibilidad que hay, de muchas veces, de ciertos trabajadores de la salud que son desconocidos para la población, porque pensamos que solamente se trabaja a nivel asistencial con el médico y el enfermero en el centro de salud. Pero nosotros trabajamos con los técnicos de salud, con los trabajadores sociales, con la creación de nuevas figuras, los enfermeros escolares, en fin, hay todo un tejido, un tejido ahí interno para trabajar en salud que es muy desconocido por la población. Entonces, merece la pena que sepan qué tienen, qué recursos, con qué se cuentan. Desconocemos los recursos sanitarios. Es verdad que eso lo pensamos en el médico, en el médico de familia. Y hay un abanico mucho más amplio. Y has citado algo, pues, así, muy rápidamente, como los enfermeros de los colegios. Los enfermeros escolares, que es una figura que existe y que, bueno, algunos padres, algunas madres, descubrimos ya cuando están los niños acabando la etapa de primaria, por ejemplo, nos enteramos, ¡ay, un enfermero escolar! Llevamos mucho tiempo trabajando en los colegios, en los institutos, con los trabajadores sociales en forma joven, hacemos muchísimas más cosas que lo que es a nivel asistencial. Por eso queremos dar a conocer todo lo que nos pregunte. Esto es una jornada de puertas abiertas que puede venir de forma individual, como hemos dicho antes, o puede venir como un tejido asociativo, como una asociación, como cualquier persona está bien recibida para que pueda conocer, preguntar, darnos información. Nosotros recibimos mucho de lo que habla, lo que se comenta en una jornada y lo trasladamos para intentar mejorarlo. O sea, que es un feedback muy bonito. Como médica comunitaria que eres, María José, no sé si en ese camino de cómo se trabaja desde la participación ciudadana, la prevención, la promoción de la salud, has podido de alguna manera acercarte y ver cuál ha podido ser esa evolución de municipios que llevan ya un rodaje en este trabajo, como pueda ser Aracena, por ejemplo, o algún otro municipio de Andalucía que conozcan. Vemos mucho beneficio en pequeñitas cosas, no tienen ya que sea grandes magnitudes. Muchas veces te quedas contento por llegar a un niño en un instituto que estás haciendo una intervención sobre droga o enfermedad de transmisión sexual o algún tipo de temática que a ellos les preocupe y cuando llegas a alguien y le calas a alguien, a lo mejor no consigues grandes cosas, que es lo que tú quisieras, que llegase a ese granito de arena vaya llegando, vaya llegando y llegue a todo, pero nos quedamos satisfechos también cuando solo lo hacemos con uno, ya merece la pena que un niño se beneficie de esto cuando actuamos en los institutos, en los colegios o cuando a nivel de la población en una jornada sale una asociación que dice que tiene tales necesidades, entonces nosotros no lo conocíamos y tenemos ese feedback y pensamos, pues mira, a lo mejor podemos ayudar en esto, que no lo sabíamos, o sea que se ve desde un lado y el otro y no nos da igual con llegar a una sola persona, es bonito también llegar a una sola persona y ayudarla. Puede ser muy interesante también la participación en estas jornadas, que el público interactúe con nosotros, plantea dudas, preguntas, comentábamos antes de empezar y lo decía Antonio, como Valverde por ejemplo el año pasado, pues a partir de estas jornadas se suma a implementar su plan de salud, a abordar problemas de salud que haya de alguna manera endémicos o que tengan un repunte destacable, como lo decía, la enfermedad de Andrade, que puede haber preocupaciones en la población que pueden ser trasladadas y planteadas en unas jornadas como esta, que son unas jornadas abiertas a toda la participación. De hecho, en estas jornadas, uno de los planteamientos que nos propuso el ayuntamiento fue hablar del tema de adicciones, entonces adicciones en el ámbito educativo que la verdad que es un problema muy de relevancia, muy actual, y entonces nosotros nos pusimos en contacto con el servicio de drogadependencia, de adicciones de la Diputación, porque quien lo lleva directamente es Diputación Provincial, y vienen dos personas del servicio de prevención que van a hablar sobre el tema de mi primer móvil, porque es adicciones en las TIC, en las Tecnologías de Información y Comunicación, y creemos que va a ser un tema muy interesante, y por eso, por ende, a los alumnos de centros educativos que van a asistir, aquí tenemos un gran instituto como es San Blas, que es de los más grandes que hay en la provincia de Huelva, y van a asistir, están invitados tanto profesorados como alumnos, y van a venir también un par de autobuses del Instituto de Secundaria, Cuenca Minera de Mina de Río Tinto, alumnos de ciclos formativos sanitarios, que también van a intentar un hermanamiento entre los dos centros educativos. Que tienen los dos ciclos sociosanitarios. Sí, van a venir del ciclo sociosanitario, pero que también es abierto a cualquier persona joven, y vamos a hacer un acto simbólico de hermanamiento, por aquello que hemos dicho, de que trabajamos en sociedad, en comunidad, que se sientan unidos, y que trabajen coordinadamente. Que se sientan coordinadamente, y bueno, y esa proyección que tenemos de promover, de promoción de salud de la gente joven, que son nuestros futuros. Entonces, ya te digo que los cuidamos mucho en ese sentido, que sean participativos también de su salud, que van a ser unos adultos dentro de nada, que van a tener el día de mañana una percepción que nosotros queremos ir cambiando, de que somos seres que vivimos en sociedad, en comunidad, que tenemos que ayudarnos unos a otros. Por eso también teníamos el tema este del voluntariado, ¿no? Y las adicciones son, como tal, las adicciones son enfermedades. Entonces, pues hace un poco de prevención y promoción ahí de esas enfermedades. Pensamos que este es un problema global, y lo vemos como un problema global, y por lo tanto no atajable, pero es un problema global y local. Y si lo vemos desde lo local, igual le prestamos un poquito de más atención. O sea, el tema de la adicción al móvil, a las pantallas, está derivando en consecuencias muy graves para la salud. Claro, tanto mental, tenemos que ver qué problema hay de fondo, y ya hay muchas evidencias de trastornos a nivel mental por esa adicción como tal que es. Y pues yo creo que mejor que acercar a la gente joven para que se implique en esto, en ese, nos vean cómo se trabaja en salud, que no es solamente lo que hemos dicho antes, sino que hay muchas más cosas. Bueno, este tema que precisamente será el primero, uno de los primeros que se aborde en cuanto a temática, porque primero se presentará el informe de gestión, ahora hablaremos de la importancia que tiene esto también. Pero por concluir esta parte, se me ocurre que los dinamizadores juveniles, que existen prácticamente en todos los pueblos, en todos los núcleos, tienen aquí una tarea formativa interesante, o sea, escuchar esta ponencia o, bueno, estas charlas, porque son al final charlas para interactuar, puede ser muy interesante para esos formadores o esos guías de los jóvenes de nuestros pueblos, ¿no? Así que, bueno, nos está viendo toda la sierra, parte de la comarca de Minas y de Andévalo, así que... Bueno, de hecho, de hecho, te digo, Loli, nosotros hemos invitado formalmente, o sea, por carta, le hemos enviado la invitación de la directora gerente, más el cartel y el programa. O sea, que se le ha enviado, te digo para no dejarme nada, 39 asociaciones, 5 de ellas de Aracena. Se lo hemos enviado a los 36 alcaldes y alcaldesas del norte de Huelva y a los 12 centros de enseñanza secundaria, educación secundaria del norte de Huelva. O sea, quiere decir, que pueden venir dinamizadores juveniles de ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas, otros técnicos, o sea, que vamos... Y hablamos también de la primaria y de la infantil, que es la base. Sí, sí. Hablando mucho de secundaria, pero también los profesionales de primaria. Claro. La difusión ha llegado, vamos, a todos los sitios, y entonces pues esperamos una audiencia y una presencia masiva. Creemos que va a serlo porque, y además este programa pues ayudará y también colaborará evidentemente. Pero creemos que los temas son muy interesantes y les va a llegar a la ciudadanía. Antonio, como todo el mundo te está viendo hoy por la tele, vamos a quedarnos con su cara y los pueblos que estén dispuestos a tener un plan de acción en salud, que se quieran tomar en serio el trabajo por la salud de su ciudadanía, pues que se lo comenten a Antonio, que esto es como pedirle a la damadrina, ¿eh? No, 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 que los planes locales de salud, ya digo, el municipio... Que se ayuda, que se ayuda. El municipio, que si a nosotros nos pregunta, nosotros le diremos cuál es la metodología, pero que lo primero es comunicarlo a la delegación de salud y ayuntamiento que se sumen. Desde luego yo creo que le va a resultar más que interesante, ¿no? Así que, vamos, ya tenemos 14, 16 pueblos que están en marcha, pues vamos a llegar a los máximos posibles. Bien, pues que cunda el ejemplo de esos 16 pueblos y que la salud sea un tema que esté arriba, ahí en la pirámide de los temas importantes para nuestros pueblos. Bueno, hablábamos de ese informe de gestión, que será lo primero que abra estas jornadas, ¿no? Y que aunque nos parezca que es una cosa tediosa, no lo será, lo hará la directora gerente, Maripaz Pérez, y además es importante, porque hablábamos del desconocimiento que tiene la población sobre los recursos sanitarios que tenemos en la zona. No sabemos, hay gente que no sabe que en Aracena hay servicio de rayos, o que tenemos X ambulancias, o equipos Delta, o profesionales de salud mental, hay que estar informados, ¿no? En este informe de gestión se hablará de eso, ¿no? De todo eso, nosotros, claro, como ya van siendo puestos que las 14 jornadas, pues lo que solemos hacer es un balance del año anterior de lo que traemos nuevo, pero bueno, que no nos importa decir todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, porque son participativas. Entonces, ahí hablamos de qué servicios tiene la población, qué se cuenta, qué se está haciendo, qué proyectos hay a nivel de aparataje, a nivel de proyectos de centros de salud que estén rehabilitándose, que se esté haciendo, que se esté mejorando. Entonces, toda esa infraestructura que tenemos ahí va a dar ella un informe de todo lo que se está haciendo, de todo lo que hay, y por supuesto es participativo, como estoy diciendo. El tema de los ecógrafos que hemos traído nuevos, de que si tenemos un mamógrafo, de que podéis tener tal servicio de tal cosa a vuestra disposición, es que la población necesita conocer de qué dispone, muchas veces... A veces no se solicita... No se solicita por el conocimiento y no se sabe lo que se está haciendo y tienen derecho a estar informados y a conocer de qué se pueden beneficiar y nosotros en ese feedback también contestamos a las necesidades y por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos, qué recursos tenemos, qué tenemos en proyectos, porque al final es que hacemos una gestión de lo que se tiene, de lo que podemos ofrecer, de lo que tenemos en proyectos, entonces es interesante que la población lo conozca. ¿Cuál es el mayor logro? No sé si esto me lo puedes responder o no, o hay que esperar a ese día, quizás de los últimos, cosas que se han conseguido interesantes aquí en nuestra zona y el reto principal quizás también. Claro, bueno, ahora tenemos un proyecto muy grande, quizás el más grande que hay ahora mismo es a nivel hospitalario, porque nosotros, como te decía antes, al ser un área de gestión tenemos un hospital de referencia y después tenemos seis zonas básicas de salud, que viene desde, que son seis, te digo, de Valverde, Cortegana, Aracena, Calaña, Cumbre, Río Tinto, esas seis UGC le damos cobertura a lo que hemos hablado aproximadamente a unos cerca de 70.000 habitantes. Y bueno, pues tenemos un hospital que ya sabéis que este año ha hecho su 40 aniversario de funcionamiento en un pueblecito tan pequeño como el Río Tinto y que tengamos en el norte de Huelva este hospital comarcal, que es nuestro punto de referencia, pues mira, la obra más grande que se está haciendo es que todo el bloque quirúrgico va nuevo, es una obra de muchísima envergadura. Por eso ahora mismo quizás la gente que utiliza en el hospital ven tanta obra, tanta molestia, a lo mejor a la hora de bebé, ¿y aquí qué se está haciendo? ¿Y esto qué es? Bueno, pues todas estas cosas las vamos a dar a conocer. ¿Supone, María José, una renovación o una ampliación también? Una renovación y una ampliación completa de todo el área quirúrgica, obstétrica, es la mayor obra que se ha hecho en el hospital de Río Tinto en sus 40 años. Entonces estamos inmersos en ella, entonces también eso por pedirle a la población un poco de disculpas de estos años que se va a llevar, porque estamos ahora mismo, date cuenta que se está haciendo una obra tan importante, pero no se deja de funcionar, es complicado, es muy complicado. Entonces para que entienda la población que si tiene algún problema ahora mismo de molestia y tal y cual, es que es una obra de mucha envergadura y no se deja de funcionar, se están haciendo los nuevos quirófanos, pero a la vez tenemos que seguir ofreciéndole a la población ese servicio. El servicio no se ha visto germado por esto. No, estamos dándole esa, es una obra de mucha estrategia, de muchísimos plazos, de mucha planificación para que se cree toda esa área nueva. Entonces ese informe más detallado del costo, de lo que se está haciendo, de cómo se va a hacer, eso os lo explicará con mayor detalle. Y lo que todo el mundo querrá saber, cuándo lo tendremos, cuándo dispondremos de esos quirófanos, que renovar quirófanos, imagino que no supone simplemente ampliar la superficie, o sea, hablamos de progreso científico, de modernización. De dotarlos de aparataje nuevo y de lo que parece simple, pero que no caemos, pues sistemas de ventilación, de parloros quirófanos, el área obstétrica nueva, con salas de parto de tal cual, en fin, modernizarlo a lo que ahora merece la población, pues no los avances que hay y tal. O sea, que es la obra más grande que se está haciendo ahora mismo. Aparte de eso, de los proyectos y de las cosas que se van haciendo. El centro de salud aquí de Aracena. Claro, el centro de salud de Aracena también está ya en marcha, todo el tema para hacerlo, el de Valverde también, en fin, todo ese informe de qué proyectos hay, de por dónde va, de a qué altura vamos, es muy complejo y dependemos de muchas cosas, pero que la población puede conocerlo y preguntar. Bueno, imagino que saldrá entre esas preguntas, será una de esas más recurrentes, la del CHARE, que será una pelea más de las que tiene este área sanitaria. Eso es, eso como viene más a nivel central y eso se gestiona de otro sitio, nosotros somos también, pues digamos, que lo que estamos a expectativa de que se decide a otro nivel. O sea, esto lleva una gestión, digamos, desde la Junta de Andalucía a otro nivel. Diferente. Y realmente vosotros solo podéis demandar, como demandan los ayuntamientos. Pero la obra del centro de salud, sí, está ya, eso, parece que va... Todos esos informes de qué se está haciendo, qué se va a hacer, qué proyectos hay, pues es importante que la población lo sepa. Bueno, pues podemos estar al día asistiendo a esta jornada de cómo van estos avances. Claro, el mamógrafo nuevo que tenemos, que es el más moderno que hay en Andalucía, que está en funcionamiento de hace a hace nada, que es menos doloroso, es el mejor que hay. Pues eso a lo mejor no lo sabe la ciudadanía, que antes se hizo una mamografía que le dolía mucho a la madre. Y que no quiere más. Claro. Es importante esta información, parece titulares, ¿no? Lo de, bueno, el mejor mamógrafo de Andalucía, cuidado. Pero es importante. Que es importante. Que no duele. Hay mucha gente que no quiere ir a una mamografía porque piensa que va a ser doloroso, pero es que ya tenemos un avance aquí en Río Tinto y es... La resonancia nueva, la zona de resonancia nueva que tenemos ahora, que es un lujo también. En fin, poquito a poco, poquito a poco tenemos carencias, pero muchas cosas nuevas que la gente, pues, que está bien que lo conozca. Debe conocer, sí. Hay que asistir a esta jornada para ponernos al día en materia de salud y saber, conocer los recursos que tenemos a nuestro alcance. Que, bueno, que estamos en una zona, ¿verdad?, rural, de interior, con una población dispersa también. Y muy envejecida. Y envejecida, en fin, que no es una comarca fácil. Y, bueno, pues hay que batallar mucho para conseguir recursos. Mucho más que las ciudades que, digamos, que a las llamadas se les responde con más rapidez. Esta pelea es más difícil. No, no creo. Yo creo que es que... Yo no creo que se mida de distintas formas, no lo creo, sino que tenemos unas necesidades y unas peculiaridades que al ser más pequeñitos, más rurales y tal y cual, pues, tienen su tiempo, su tardanza, pero no, no creo que sea por eso, sino por la idiosincrasia de los sitios, de las circunstancias. Sí, bueno. Hay también... La base de todo esto son las comunicaciones. Claro, que tenemos unas comunicaciones. Las comunicaciones... Esa es la otra pata en la que no controláis, ¿no? Y que tiene que ir a la par, avanzando, ¿no? Es verdad que desde Rosal de la Frontera o desde Encinasola, llegar a Río Tinto es una odisea. Y si encima vas de parto urgente, ni te digo, ¿no? O sea, que todo esto... Mucha dispersión. Trabajamos mucho por la accesibilidad de esto, porque somos un área muy dispersa. La cumbre mayor está a una hora y algo del hospital, ¿no? Entonces, y de acudir a una cita, a una especialidad hospitalaria, ¿no? Entonces, también hemos puesto en marcha muchos sistemas de teleconsultas para que... En beneficio siempre del paciente. Sí, que no se malinterprete, ¿no? No, que no se malinterprete. Es que hay un desconocimiento y entonces se malinterpreta. Lo que se pretende con esto es facilitarle, sobre todo a las zonas más alejadas, visitas innecesarias y caminos innecesarios al hospital para nada. Se intenta hacer las cosas en acto único. Es una interconsulta entre profesionales del centro de salud, de médicos de familia, con otros especialistas hospitalarios. Y ofrecerle una respuesta sin que tenga necesidad de ir a su hospital, ¿no? A veces haces una hora de viaje a una persona mayor, a veces incluso en ambulancias colectivas, o sea, con todo lo que esto supone, ¿no? Y para una consulta de diez minutos que se puede resolver por teléfono. Que las resolvemos a través de la teleconsulta de dos profesionales que se ponen de acuerdo, que tienen establecido una base en la cual, pues mira, tal paciente tiene tal problema, si te la puede resolver, te la va a resolver directamente el especialista hospitalario y le vamos a dar esa información y eso a ese paciente. Y que cuando ese paciente necesita acudir, ya lleva hecha muchas cosas. Si tiene que llevar la radiografía hecha, la analítica y vaya porque necesita ir, necesita ir para una atención hospitalaria. Entonces lo que pretendemos es eso, facilitarle a la población y acercarle el hospital a las poblaciones más alejadas y a los más desfavorecidos. Otro interesante recurso para las peculiaridades de nuestra ciudadanía aquí en la sierra, la interconsulta. Es algo que se puede solicitar, imagino que los médicos de familia ya lo ofrecerán. Ya lo tenemos mecanizado, nos ha costado mucho trabajo por las malinterpretaciones que hay, el tema informático que hay que poner en marcha, el conocimiento de la propia aplicación por parte de una especialidad y de otra, si así, medicina interna, pues tienen que aprender los médicos de medicina interna a usar esa aplicación, igual que tiene que aprenderla a usar el médico de familia, el hematólogo, pues igual. Entonces eso lleva su tiempo, su rodaje y bueno, pero que al final trae beneficio. Habrá tenido la resistencia también, como la administración electrónica. A los cambios cuestan. Hasta que no dominemos todo lo telemático, lo electrónico. Es otro mundo. No veremos el beneficio que nos trae, que bueno, que es verdad que al principio es un hándicap, porque cuando no lo conoces, pues... Pero ahora mismo ya se están viendo esos efectos de beneficio. Se están viendo muchísimo, porque realmente no le estás quitando una cita a un paciente que presencialmente lo necesita. Si te puedes solucionar un problema de otra forma, no le estás quitando el hueco a una persona que realmente necesita ir para allá. Y cuando vas, ya llevas con todo hecho, porque tienes que ir allí. Es importante. Optimizar, ¿no? Optimizamos muchísimo. Optimizamos para el sistema y para el paciente también. Y vamos mejorando, ¿no? Porque todo tiene sus errores, su puesta en marcha y vamos constantemente cambiando qué es lo que merece la pena cambiar, qué no va bien, qué no... Esto no es algo cerrado, se va reestructurando, se va aprendiendo de los errores, vamos aprendiendo. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más de lo que pensamos hablar aquí hoy, que bueno, la teleconsulta y la interconsulta, que es algo, un sistema que se está imponiendo en las zonas rurales, pues porque realmente es más óptimo y... Siempre lo hacemos pensando en eso. Y al final es estar bien para el paciente y para el propio sistema, para la saturación del sistema, una saturación que a veces es innecesaria. Es innecesaria, hacer un uso responsable de un espacio y un tiempo que otra persona a lo mejor no necesita más. Muy bien, bueno, pues avanzando. Es nuestra idea. Avanzando, que es lo interesante. Y avanzamos también en lo que va a ser la programación de esta jornada. Bueno, pues empezaremos con esta parte, digamos, más puramente informativa de lo que son nuestros recursos. Hablaremos después a las 10 y cuarto de la mañana, de este 13 de noviembre, de las adicciones a las tecnologías, algo más enfocado, bueno, ya no solo a los jóvenes y a los niños, sino a toda la población, que también los adultos somos muy adictos. Que esto nos ha calado muy rápido. Y bueno, con estos profesionales que nos comentaba Antonio, que son educadores sociales y que seguro que nos ayudarán mucho. Después de una pausa, de un desayuno saludable, recordamos que esto es abierto a todo el mundo, que no necesita inscripción previa, etc. Pues hablamos de violencia de género en el entorno rural. Y bueno, aquí de nuevo tendremos a María José. María José será la ponente o la conductora de este tema. Empezaré, digamos, porque hay muchos más profesionales que van a hablar, pero bueno, digamos que así un poquito a modo de información, para que lo conozca la población también, nosotros empezamos una andadura hace un par de años más o menos, ¿verdad Antonio? Dos años y algo, sí. En el que, bueno, conocemos este problema de la violencia de género, que ya sabemos que es un problema de salud. La misma OMS lo dice como tal problema de salud, los sanitarios tenemos que estar ahí, honestos. ¿Por qué se considera un problema de salud? Tiene unas repercusiones, no ya solamente físicas, porque haya un maltrato físico, una agresión física, sino que tiene unas connotaciones psicológicas, a nivel social también, el comportamiento de esta persona, de estas víctimas de la violencia de género, que condiciona toda su vida. Es un problema de salud, comunitario, además, muy grande. Entonces, digamos que, fíjate, nosotros siempre hablamos y ponemos el símil de un iceberg. Conocemos solo la punta, el problema mucho más grande. Iniciamos, como tal problema de salud, unos cuantos aquí que estamos siempre intentando de ayudar, pues esa andadura de tener un mecanismo que nos hiciera aprender de cómo podíamos ayudar desde la sanidad, porque hay muchísimas más personas que actúan para ayudar a nivel de la violencia de género, pues desde la salud, ¿cómo podíamos hacerlo? Iniciamos una andadura de acreditarnos y trabajar con una herramienta que es muy importante, que es la AXA, que es la máxima acreditación que hay a nivel sanitario para un tema que queríamos abordar. Y este caso era la violencia de género. Entonces, empezamos a intentar acreditar nuestra área, no el hospital solo, sino nuestra área, como centros comprometidos contra la violencia de género. Eso ha sido también arduo. Esto no es un título, ni un cárcel. No, no, no. ¿Qué supone? Esto supone tener unos propios mecanismos de calidad, de los que tú te vas basando para saber si tú estás haciendo bien las cosas, no las estás haciendo bien, si estás llegando aún de verdad al problema, un propio reconocimiento de qué estabas haciendo, de qué no haces. Entonces, pues iniciamos esa andadura de intentar acreditarnos y lo más importante no era tener el diplomita, que lo tenemos, lo conseguimos. La acreditación es una autoexigencia. Sí, es una autoexigencia y además es constante, constantemente tienes que seguir trabajando de ahí, que nosotros siempre estamos con este tema, desde entonces no puede faltar, porque es un problema muy grande, muy grande en salud. Y para llevarlo al terreno, para que lo entendamos, ¿cómo estáis trabajando en un tema tan difícil como la violencia de género? Pues lo más importante es sensibilizar a la población y a los propios profesionales, saber detectar por medio de unos indicadores de sospechas, de maltrato y de la confirmación, pues si alguien viene con una torta o un brazo roto, pero bueno, no, a lo mejor viene con un brazo roto y te está diciendo que es... O con una depresión. Claro. Ah, ahí va. Entonces, eso, lo que son las confirmaciones de los maltratos, pues bueno, lo ve hasta al vecino, porque ha visto que le ha dado una guanta, o ha visto que tiene una agresión física. Pero esas personas que vienen a nuestro centro de salud, que vienen como primera puerta de entrada al médico de cabecera, que vienen con una actitud que nosotros ya nos sensibilizamos y sabemos detectarla, de esos dolores de cabeza, depresiones, y como médicos de familia que somos en el primer entorno, el primer paso que da esa persona, que es acudir por un malestar, tener conocimiento, tener esa sensibilidad de pensar que puede haber algo más. Cuando no hay algo que sea físico, que tú realmente lo hayas visto, darle el tiempo a la persona para detectar que puede haber un problema de fondo y para eso tienes que estar sensibilizado. Si tú no estás sensibilizado con el problema tan grande que es, no lo vas a detectar nunca. Entonces, ahí empezamos, empezamos, y a nivel hospitalario igualmente, ¿no? No tiene que estar sensibilizado solo el médico o el enfermero, sino que el propio celador que está en la puerta de urgencia y ve a una persona que puede ser víctima. Tener un trato para que esa persona pueda, y tener una actitud para que esa persona pueda hablar. ¿Te comentaba lo del iceberg? Y actuar también. Y actuar. Hicimos, pues, como te digo, que es a nivel de área, fue muy complicado en ese sentido porque teníamos que llegar a todos los centros de salud. Entonces, estamos en la formación constante en sensibilización, en captar esa problemática para que tú puedas ayudar, ofrecerle los recursos a esas personas, ofrecerle los espacios donde se puedan sentir cómodas para poder hablar. Si es en urgencia, tenemos, pues, una sala donde esa persona se le lleva a parte y para eso tienes que detectar que puede haber algo más de fondo que el problema que vienen manifestando. Y, bueno, esta vez, en esta jornada, lo hemos enfocado en la salud rural porque tiene unas connotaciones distintas la violencia de género en su expresión. ¿Está más estigmatizada o más oculta? Sí, está más oculta, mucho más oculta. Es más difícil. Si una persona, mira, te pongo a modo de ejemplo, tarda una media de ocho años en expresar que ha sufrido una violencia de género, en la zona rural son más de 20 años lo que tarda en expresar ese sufrimiento, esa lacra que lleva ahí. Porque aunque la red de ayuda está más cercana, también la red de apoyo al maltratador puede ser también más cercana. Date cuenta que son poblaciones, a lo mejor, muy pequeñas, rurales, que tienen, pues, el agresor y la familia del agresor, pues, está a la vera. Se tiene más normalizada esa actitud machista que tolera. Heredado. Se está como el miedo al que dirán. Y participan ahí varios profesionales, porque desde María José que comienza, tenemos enfermeros, tenemos trabajador social, tenemos técnicos de salud. Hemos creado la Comisión de Violencia de Género, pero además hemos creado sus comisiones en cada una de las UGC, que intervienen muchísimo. Esto es muy importante, quizás, pensando, me corrige si no es así, o me lo orienta, es verdad que hay muchas personas que sufren maltrato, violencia de género, y que por esa circunstancia social de lo que es el entorno rural, probablemente no daría el paso de ir a un centro de información a la mujer, pero el médico está mucho más accesible. O sea, el médico es más fácil, voy al médico, y que el médico conecte con esa realidad es muy importante. Hacemos muchísimos cursos de formación, tenemos la suerte de tener a una formadora, tenemos a varios formadores de violencia de género en nuestras comisiones, y lo importante que es esa primera puerta de entrada, como te he dicho, esa confianza hacia tu médico, que sepa, que tenga presente la posibilidad de que tú puedas tener eso, y que te aborde de una manera adecuada. Por eso es tan importante que hacemos muchísima formación a los profesionales. ¿Esta nueva función en los médicos de familia se acepta y se está ejerciendo y se va a ejercer? Sí, todo cuesta trabajo, pero sí, mucho. Porque es una función extra, digamos, dentro del papel quizás de un médico de familia, No es extra, es que no, es cambiar también esa percepción de que es algo extra. Es que no, es que nosotros trabajamos para la salud, y es un problema de salud. Exacto, o sea, cambiamos totalmente la mentalidad. Hay que cambiarla. Y después las trabajadoras sociales, que tenemos un gran equipo, que tenemos un equipo espléndido. Espléndido, efectivamente. Hay trabajadoras sociales en todos sitios. Públicas del servicio de salud. Es que eso, la función que tiene un trabajador, una trabajadora social, es que es importantísima. Importantísima a nivel de salud. Y en esta materia, pues vamos, y nosotros las tenemos muy bien preparadas. Porque es verdad, son personas de máxima calidad y experiencia, que tienen calidad y experiencia. Pertenecen a la reforma y son formadoras. O sea, que nuestros centros de salud tienen trabajadoras sociales, que nos ayudan en este tema de la violencia de género y en otros muchos. Muchísimas más cosas. De recursos, vamos, de muchos niveles. Ellas tienen la información para poderles dar recursos, asesorar a esas personas. En fin, trabajamos en muchas cosas que la población desconoce, que es importante que se pongan al día de que pueden. Tienen ayuda. Intentamos ayudarlos. Esta ponencia es muy interesante porque la verdad que yo creo que se va a ver ahí desde un ámbito recogido por diferentes profesionales y yo creo que le va a gustar. ¿A quién puede interesar esta ponencia o para quién puede ser esencial? En su formación, en su, por supuesto, bueno, asociaciones de mujeres. Asociaciones de mujeres están. A las propias mujeres, bueno, a toda la población. A la violencia de género. No, no. Es un tema de mujeres. En los colegios, en los institutos, en todo. Hay planes de igualdad en cada centro educativo. O sea, los planes de igualdad pueden estar también muy interesantes. Pero a todas las asociaciones de mujeres que tenemos en el norte están invitadas. O sea, que a todas las asociaciones. Entonces, yo creo que, vamos, le va a... Centro de formación a la mujer. Vaya, vaya. Le va a resultar interesante. Trabajamos unidos. Nosotros no actuamos solamente a nivel sanitario, lo que te digo, sino que le ofrecemos las ayudas que hay de todos los recursos que tienen. Además, van a hablar también en esa ponencia, aunque no se han incluido expresamente, pero qué se hace desde un ayuntamiento como es Aracena. O sea, pues entonces van a participar ahí técnicos del ayuntamiento, que ellos van a dar su... Vamos, la versión en local, digamos, ¿no? O sea, que el ayuntamiento como tal, cómo funciona en esta materia y con esta problemática. El trabajador social del centro de salud trabaja y acompaña y se ayuda con el del ayuntamiento, con los trabajadores sociales. Estamos siempre colaborando. Otro tema que se va a abordar, bueno, ya hemos visto esos dos temas tan importantes, pues la adicción a las pantallas y la violencia de género, y otro tema que es de estos que nos llegan y que hay que saber afrontar, que muchas veces nos vienen los problemas de salud y tardamos mucho en reaccionar, ¿no? Hay que estar quizás más preparados, preparados desde, pues eso, esos dispositivos de protección de la salud. Y hablamos, pues, de casos como el del virus del Nilo, que hemos tenido, pues, tan, tan... Claro, tan encima últimamente. ¿Qué podemos decir de este tema que se plantea y por qué también se plantea? Porque son estos temas que nos parecen lejanos pero que no lo sabemos. Pues mira, y también de lo que te quería decir, es que la gente también desconoce que nosotros trabajamos y tenemos veterinarios en el sistema de salud, es que es curioso, tenemos veterinarios, farmacéuticos, que trabajan con nosotros en promoción, prevención de la salud, más aquí en la sierra, ¿verdad?, con las industrias cárnicas, con todas estas cosas, y trabajan con nosotros, son técnicos, son personales de salud. El control de los alimentos. De las aguas. De las aguas. Trabajan con nosotros. La legionela, o sea, pues, todos esos temas los lleva el personal veterinario y farmacéutico. Las industrias cárnicas, ya te digo, de aquí de la zona, el control del botulismo, de lo otro, nosotros trabajamos. Tenemos 26 veterinarios en el área. Bueno, es que hay que controlar a los mosquitos, hay que controlar las intoxicaciones alimentarias. Las alertas alimentarias. Sí, las de agua. Eso lo hacen nuestros veterinarios, nuestros farmacéuticos, o sea, y piensa la gente a lo mejor que no, 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 los veterinarios para los animales. No, nosotros también. No, 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 no somos animales. Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, mordeduras de perro, mordeduras. O sea, que todo eso... ¿Cómo vais a abordar este tema del virus del Nilo en Japón? Pues, pues, viene en esto nuestro, José María, que es nuestro coordinador. Nuestro director o coordinador. Y la farmacéutica, ¿verdad? Sí. Y, bueno, pues, lo hemos incluido por eso, por el tema tan actual que está ahora mismo en boga. Hemos tenido dos casos aquí y que, bueno, pues, tiene su peculiaridad de que no nos viene al caso porque son particulares. Pero quiero decir que... No, pero no ha habido un brote en sí como ha habido en otras zonas de Sevilla o de tal. No, pero procedían probablemente. Pero lo ha habido en la provincia. Vamos, aquí en nuestra área, en Campo Frío, hubo uno. Sí, por eso te digo que hemos tenido dos casos en el área y nos parece importante porque la gente, pues, está alarmada, cree que es algo... está confundida a lo mejor en el mecanismo de transmisión, en qué hacer, qué hay, si hay una vacuna, si no hay, si crea una inmunidad o no crea una inmunidad el padecer la enfermedad, cómo se puede atajar, cómo se puede actuar, entonces, qué control de las aguas hay, del mosquito, qué es el vector, en fin, todo eso es muy interesante, que nos lo expliquen, es muy bonito. Porque existe todavía, bueno, no es que exista poca información, sino que el tema no nos es tan cercano y no tenemos mucha información. No, es una zoonosis y, claro, pues es rara, evidentemente, y eso se transmite por el mosquito. Y, bueno, pues no tenemos una vacuna contra ella, pero sí se adquiere una inmunidad a una vez que se coge. Y los mecanismos de prevención son muy sencillos, muy sencillos, que nos lo van a explicar, con los repelentes, los llevar en la zona, por ejemplo, te estoy poniendo ejemplos, ellos te lo van a decir mejor, ponerte la manga larga, si vas paseando en un momento de calor por unas charcas, por un agua, pues taparte un poco, protegerte de la picadura del mosquito, en fin, y sobre todo quitarle el miedo a la población, a lo mejor, al contagio, no se contagia entre personas, entonces, es que... van a dar una visión, yo creo que muy interesante, muy práctica, para que no tengamos ese miedo de reconocimiento. También habrá, bueno, no sé si esa información también se dará en esta ponencia, que es interesante, donde puede haber focos, o sea, una zona, donde haya agua estancada. Creo que va a traer unos dísticos, incluso, para entregarlos allí. Es interesantísimo, ve cómo hacen el control de las aves, el control de los mosquitos, es muy curioso. Es muy curioso. Vamos a aprender un poquito más sobre eso. Yo creo que va a gustar, seguro. Yo creo que va a gustar, porque es muy desconocido, pero ves que es muy sencillo, y ves las cosas que se hacen. Hay que estar preparados, que nunca sabemos por dónde puede tirar el mosquito transmisor, el dichoso mosquito. Muy bien, el mosquito. Pues hay que estar preparados y para eso, pues, informarnos en esta oportunidad que nos da el área de gestión, en esta interesante ponencia que tendremos también sobre este tema. Y el tema del voluntariado, Antonio. Muy importante. Yo tampoco sabía que había un voluntariado de salud coordinado por vosotros. O sea, ¿en qué consiste? No, pues, es que ahí normalmente solemos hacer una reunión de, o sea, una mesa redonda con asociaciones de... Pero nos dijeron en el propio ayuntamiento que aquí tienen una mesa local donde habitualmente tienen voz las asociaciones. Entonces, pues, nos dijeron, oye, lo que se podría es de alguna forma fomentar el voluntariado en el ámbito sanitario, y en otros ámbitos, pero sobre todo en el sanitario, y podríamos invitar al presidente de la plataforma andaluza del voluntariado, que hace años estuvo por aquí y, por lo visto, tuvo un poco eco, porque no fue mucha gente, pero fue importantísimo. Y dijimos, oye, pues mira, pues yo voy a contactar con este hombre, ¿no? Con Armando Rotea. Y la verdad que es una persona que es un referente en el mundo del voluntariado, ¿no? El presidente de la plataforma andaluza del voluntariado. Desde un primer momento nos dijo que contáramos con él, ¿no? Que nosotros vemos también el voluntariado como una expresión de salud, del que la da como el que la recibe. Y es muy beneficioso para la salud, no solo el que la recibe, sino el que la da. Es bastante, bastante gratificante. Y esa visión va a resultar interesante para despertar conciencia. Y ver la posibilidad de sumarse, es como ahora con la problemática de la dana, de la catástrofe esta, pues, ¿qué pasa? Que se suma, ¿no? La gente se despierta en conciencia. Pues Armando yo creo que es una persona relevante en la materia. Muy beneficiosa a largo plazo en salud esa actuación. Siempre se dice que el voluntario recibe más de lo que da. Siempre que entrevistamos a un voluntario, sea de la materia que sea, nos contestan siempre así. Es que recibo más de lo que doy. Entonces, estamos hablando de un beneficio para la salud. Para la salud. Y tenemos, nosotros, por ejemplo, en el hospital, pues, trabajamos con la Asociación del Cáncer de Mama. Y ofrecemos, a lo mejor, un espacio donde, a través de la Asociación del Cáncer, por ejemplo, y los voluntarios que tenemos en todos los sitios, tenemos voluntarios en el hospital, hay voluntarios aquí en el pueblo, seguro que hay voluntarios. Y le ofrecemos un espacio para que, por ejemplo, hagan una intervención a la familia de, no solo a la afectada por un cáncer, sino a la familia que está a la vera sufriendo con su familiar ese proceso tan destructivo y tan importante, tan largo. Y, por ejemplo, estamos creando un espacio donde tenemos, pues, yo qué sé, una cafeterita para ponerte un café si estás mal o ofrecerte un vaso de leche o cualquier cosa. Tenemos psicólogos que vienen a... Voluntarios. Sí, tenemos psicólogos que vienen de ese voluntariado de... Hay muchas cosas en los hospitales que llaman un poco a esto del voluntariado. Sí, colocan, están, colocan, están, ahí, informando. Sí, colocan, están, libros para que, mientras que estás esperando que te den en el hospital de día una sesión de quimio, pues, estés entretenida viendo un libro. O que se te acerque alguien y te ha de un apoyo psicológico y puede, incluso, ya te digo, no solo a la persona que está sufriéndolo, sino al familiar que lo necesita para abordar ese problema. Hemos creado también un espacio de ofrecerle una consulta a los psicólogos para que reciba esa atención psicológica esa persona. O sea que es muy interesante. Bueno, el voluntariado es participación ciudadana. Sí, pura y dura. Y bueno, aquí hay un buen movimiento de voluntariado en Aravena, a nivel, pues, sanitario, asociaciones sociales... La gente responde. Sí, que hay un buen movimiento que va a estar interesado. Que asociaciones de... es que aquí es que tocamos todos los palillos, o sea, Alzheimer, fibromialgia, cáncer... O sea, es que toca, toca droga, lo ha aceptado, o sea, las personas con capacidades diferentes, o sea, un asociacionismo activo y dinámico, ¿no? Entonces, Aracena, lo mismo que decíamos en las anteriores jornadas que Valverde reunía, es que Aracena no le va a la zaga, ¿no? O sea, que Aracena tiene un asociacionismo potente, ¿no? Y entonces, pues, están todos invitados aquí, vamos a escuchar a este hombre y vamos a participar, ¿no? Y después, además, tomaremos una bebida y tal que va a ofrecer el área sanitaria para que nos reunamos al final y tengamos... Y terminar de atar cabo. Sí, el desayuno, el desayuno lo va a participar el ayuntamiento, que es de agradecer, y nosotros también la parte que nos corresponde al final del acto, ¿no? Entonces, creemos que... Un espacio para confrontar también, sí. Creemos que puede que reúne una mañana de trabajo, entre comillas, y de atención muy importante. Bueno, pues, intensa mañana, la que tendremos el miércoles 13, que yo estaba en el jueves y no, me corrijan el miércoles 13. En mitad de la semana, ¿no? En mitad de la semana y, bueno, abordar la salud desde distintos frentes, distintos ámbitos, pero siempre en conexión, en coordinación, en comunidad, que yo creo que ese encuentro será muy fructífero y que toda la gente que comparta allí, pues, se llevará muchas ideas y cosas interesantes para beneficiar sus comunidades. Que al final, bueno, bien desde la propia asociación, desde el grupo de amigos o desde un ámbito más amplio como la de los ayuntamientos, pues, se puede mejorar y se puede trabajar mucho. Así que, bueno, es un gran momento para compartir y conectarnos, que muchas veces los que estáis en Río Tinto no estamos muy conectados con los que estamos en Aracena, vamos a conectarnos. Y es importante. Todo lo que hemos hablado aquí es un avance de lo que se va a tratar en estas jornadas. Y, bueno, pues, remarcamos que son jornadas abiertas totalmente al público en el Teatro Sierra de Aracena. Y, bueno, será un día de convivencia y de construir, construir comunidad. María José, no sé si hay algo más que decir, un mensaje final. Bueno, pues, el mensaje es que aquí estamos para lo que necesitéis, que pretendemos ayudar y que esperemos que la participación sea importante, porque nosotros también aprendemos de lo que nos decís, de las necesidades que hay y pensamos y trabajamos cómo hacerlas. O sea que, os invitamos, aunque sea en el último momento que se te ocurra ir, pues, puedes entrar. No hace falta inscribirse. Pues, desde las nueve de la mañana, prácticamente nueve y media. Vamos, nueve y ya lo que estamos en marzo. Nueve y cuarta inauguración, que, bueno, será el acto oficial de estar a nuestro alcalde. En la clausura estará la delegada de salud. O sea que también un apoyo institucional en esta jornada y conciencia de todos en donde hay que trabajar. Antonio, ¿un año más? Pues, nada, muchísimas gracias y esperamos la asistencia de la ciudadanía. Bueno, y gracias por tu ofrecimiento para que la población lo conozca mucho. Teleracena estará allí, por supuesto, intentaremos ser altavoz, pero eso no es una excusa. Lo echarán por Teleracena. No, 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 no. Hay que estar allí, presente. Por supuesto, toda la gente que es miembro activo del plan del local de salud, que, bueno, hay muchísima gente trabajando ahí desde muchos ámbitos. Pues, es el momento de estar también aquí en esta jornada. Y después, pues, Teleracena, por supuesto, para quien no pudo estar, para quien no se enteró, pues, para todo eso estaremos ahí también. Muchas gracias a ustedes también por el recibimiento y la difusión. Muchas gracias. Encantado de recibiros y brindemos por la salud, por la salud de nuestra comarca. Pues, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos los que nos han seguido también en este espacio de entrevistas. Gracias.